Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.I.N. iniciando la semana hoy lunes 17 de octubre. Les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sincronizan aquí en todo el territorio dominicano y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con la elección del alcalde Santiago Abel Martínez como virtual precandidato presidencial del PLD que abre el camino para que el colectivo morado arranque sus actividades proselitistas rumbo al 2024. Algunos dirigentes y legisladores pledeístas aseguran que pese a que aún no comience el periodo preelectoral ellos comenzarán sus recorridos por las calles en busca de apoyo a Martínez para alcanzar el triunfo en los comicios presidenciales. Nuestra compañera Jessica Soriano está en directo desde la sede del Congreso con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. La consulta ciudadana que celebraron este domingo, los PLDistas, representa un nuevo escenario político en el país. Así lo consideran actores del sistema partidario. Mientras los del PLD afirman que la victoria de Abel Martínez los pone un paso más cerca del poder, para el PRM esos resultados no representan una amenaza. Los opositores al partido de la liberación dominicana, los que apostaron a que nosotros no saliéramos bien de este proceso, no durmieron bien anoche. Si durmían ocho horas, ayer durmieron seis horas. Porque hoy el panorama político en la República Dominicana se define. Si hay alguien que tiene que estar preocupado, es la fuerza del pueblo, porque quiera o no, a ver, le retoma la confianza al PLD. Y lógicamente, por lo menos va a frisar temporalmente un pichón que voló mucho para ser eso mismo, pichón. Desde el principal partido opositor, aseguran que a partir de ahora se produce una reconfiguración de las estructuras políticas que los ubica como la primera fuerza opositora del país. Ya el partido de la liberación dominicana está en el juego. Nosotros entendemos que ayer se hizo una demostración de lo que es la democracia y el partido de la liberación dominicana sale ganador con la elección de Abel Martínez. Nosotros como partido, como organización política, estamos arriba y estamos adelante, de manera que los que están atrás son los que tienen que tener en cuenta. Nosotros no retrocedemos ni aceptamos que el país retroceda y mire atrás. Para representantes del sistema político, la encomienda que a partir de ahora tiene Abel Martínez es unir al partido morado. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.